Carnaval, feriado, diversión, mucha, burga, zamba, candombe, y lo mejor del clon, la mejor variedad de caretas y pelucas, pistolas de agua, espuma nieve, divertite en carnaval, el mejor cotillón está en el clon, el clon, donde todo es una oferta, feliz carnaval, de la mano del clon. Fueron dos eventos muy importantes, el primero, la premiación a las peñas que desempeñaron tanto en el interior como en Montevideo, una labor solidaria, una labor de justicia social, una labor de estar cerca de quien más necesita, y el segundo evento implicaba el lanzamiento de la campaña Vuelta a Clase. Esto indica que la actividad de Peñarol va a estar pendiente en materia social. Ahora concentrar sus energías en conseguir útiles, donaciones, libros, cuadernos, y todo lo imprescindible para poder ir a clase, para estar cerca de los niños. Nosotros dijimos al comienzo de nuestra actividad en la presidencia de que Peñarol era un equipo de fútbol que debía ganar, y debía ganar dentro de la cancha para poder estar a tono con nuestra gloriosa historia. Pero también fuera de la cancha tenemos obligaciones para con nuestros hinchas, nuestros socios, y para con toda la sociedad uruguaya. Y creo que eso es tan importante como ganar. Y son dos actividades que tenemos que impulsar desde lo deportivo y desde lo valorativo. Así que, como muchas peñas el año pasado han estado en la campaña del Plato Caliente, y le han acercado acciones y fuentes y manos solidarias con quienes más lo necesitan, que empezamos el año con los niños, con los cuales entendemos que tenemos que estar muy cerca, porque son no solamente el futuro, sino que entendemos que ahí es donde se deben generar mejores personas y mayores oportunidades. Y Peñarol tiene que liderar este tipo de actividades para que esta campaña no solamente esté destinada a los socios de los hinchas de Peñarol, sino a toda la sociedad uruguaya. Por lo tanto, en el Palacio Peñarol van a estar habilitados lugares y van a recibir esas donaciones para luego ser volcadas en toda la sociedad. Así que es tan importante para nosotros seguir consolidando un camino de crecimiento y de victorias en lo deportivo, como consolidar la labor social que se hace desde el club a través de las peñas. Y nos parecía muy bueno como señal estar presentes hoy, integrantes de todo el consejo directivo, de los distintos sectores de la vida política del club, porque esto es una política institucional, una política de solidaridad que nos une a todos los peñarolenses. ¿En concreto cómo se puede colaborar o en qué ámbito se va a realizar? Sí, viniendo al Palacio Peñarol, entregando útiles escolares que puedan servir para aquellos sectores más carenciados o más necesitados poder tener esa donación. Luego se van a repartir desde acá para todo el país. Pero también pueden ir a las peñas, tanto en Montevideo como en el interior, en cada barrio, en cada lugar que haya peñas, para también, a través del análisis de la situación y de las necesidades de cada escuela, poder las peñas tener autonomía para definir cuáles son aquellos lugares en los cuales hay que apoyar y hay que trabajar. Así que, a partir de esta misma noche, ya el Palacio Peñarol queda habilitado para recibir las donaciones de peñarolenses, de no peñarolenses, de integrantes de la sociedad uruguaya, porque la solidaridad y la justicia social no tienen ningún cuadro de fútbol. Así que, che, no entendemos que sea solamente para peñarolenses, sino que desde Peñarol para la sociedad. Yo creo que las actividades de solidaridad fomentan virtudes y fomentan valores. Y Peñarol es una gran familia que quiere que la familia sea protagonista de los cambios que se operan en la sociedad. La mejor forma de combatir la inseguridad es más justicia social, más labor de promoción y mostrar que los clubes estamos muy comprometidos con valores que van más allá de que la pelota entre o que levantemos la copa, que lo queremos hacer, que ya la hemos levantado en este verano, pero precisamente tiene que ir de la mano de fomentar este tipo de conductas que hacen que podamos contribuir a ser una sociedad cada día más justa, cada día más a la altura y a la dimensión del ser humano, y por eso estamos comprometidos. Lo veo que en la medida en que se sigan fomentando este tipo de conductas, este tipo de actitudes, este tipo de gestos y de trabajo social, vamos a poder llevarla a más gente. Indudablemente que con esto no se tiene el contralor de absolutamente todas las conductas humanas y que siempre puedan existir episodios en los cuales no van a la altura de lo que las instituciones pregonan. Lo que nosotros frente a eso podemos hacer es seguir generando una cultura de mayor cargo valorativa, una actividad de seguridad cada día más clara en la prevención y en la medida en que es en el conducta efectivo ha demostrado que tiene una firme política de sanción. No me parece que dentro de este marco valorativo yo tenga que opinar sobre otras instituciones porque lo que nosotros debemos hacer cada día más es estar enfrentados en lo deportivo, enfrentados dentro del campo de juego, pero después tener actitudes y conductas institucionales que sobrepasan lo deportivo y que van a tratar de sacar ventaja o partido de situaciones que están viviendo a nivel institucional. No me parece que esté a la altura con este modelo valorativo que queremos impulsar desde el club. Te llevo a lo deportivo, el otro día fue intervenido Lucas Vieta y varios del consejo estuvieron presentes con él. ¿Qué te han trasladado un poco de cómo viene su recuperación? Muy bien, creo que hicimos lo que debíamos hacer, tener cautela, tener calma, la agenda de decisiones del club la tiene que tomar el club, priorizando el aspecto humano y teniendo en cuenta la economía y la situación del club. Así que creo que estamos por el buen camino, creemos que no vamos a tener un informe definitivo médico en el día de hoy, vamos a esperar la evolución, y Peñarol ha estado desde mi punto de vista a la altura de las circunstancias, de las obligaciones y de lo que debe hacer un club grande como es Peñarol, con sus jugadores y con quienes le han aportado, en este caso Lucas, la alegría del campeonato 51 que todos disfrutamos. Siempre se toman resoluciones por acción o por omisión, por actitudes explícitas o implícitas. Lo que uno tiene que tener precisamente es calma, ponderación y sobre todo tener presente cuáles son los valores y las actitudes que guían la acción de los clubes y las directivas, y aquí hay unanimidad, todos estamos en el mismo camino. Fuiste electo, se vienen dando las cosas perfectas, campeón uruguayo Peñarol, lo del verano y se arrancó bien, por lo menos esta primera fecha, está contento. Ojalá que siga así.